Pues buenas tardes, aquí estamos de nuevo en la edición de los 5 de adelante, como verán, muy bien rodeado por dos segundas líneas, no puedo estar mejor que en ese sentido, estar con parte de los 5 de adelante. José Palsalobre, un fenómeno, ya les contaré de cada uno, Alex Palomo, otro fenómeno, jugadores de la Zamboyana, chicos que representan un poco, chicos, chicos ya grandes, pero que representan aquí en España y en Cataluña lo que es el sueño de llegar a jugar en el primer equipo, ser capitanes de su equipo, jugar al máximo nivel, ganar una final. Así que tenemos un almuerzo espectacular aquí con ellos. Como verán, estamos en un mal lugar, en un mal momento, aquí en la playa del Tiburón, en el Tiburón Beach Club, un lugar espectacular, recomendable, con un menú exquisito, con muy buena bebida, como verán. Salud. 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 Y esta semana hay un evento muy importante aquí, aquí detrás, en el chiringuito del Tiburón, donde comenzó toda esta historia, es la Tiburón Party, Tiburón Party, ¿no? El sábado es una fiesta que a partir de las 5 de la tarde aquí, y la verdad que se pone a tope. Así que les recomiendo venirse acá el fin de semana a la playa de Castelldefels, que se lo pasarán muy bien. Si alguno se quiere tomar un avión de Torcuato, como hicieron para ir a Cry Church, aquí tiene una buena fiesta. Adelante, adelante, acá. Acá, por ejemplo, siempre la gente del Tiburón nos atiende muy, muy bien. Una atención espectacular. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. A ver si estos segundas líneas comen, que salvo Marivín, no come nunca nadie. Pues nada, voy a un poco del tema de actualidad. Y hablamos, y todo lo que quieran decir, chicos, lo podrán decir, ¿vale? Me dicen y... Así que aprovechen para ir comiendo y cortándose un poquito de... ¿Queréis limón? Un poquito de raba. Sí, limón, sí. German, tú, German está hoy de productor acá, que es un capo, está acá con nosotros. Bueno, ha pasado... Hoy leía... Sigo leyendo... Sigo leyendo cosas respecto al fin de semana y... Y hay mucha gente que dice que... Gente importante, como el Corcho Fernández López, que le tocó participar en quizá los momentos más históricos del rugby argentino, pero hoy podemos decir que quizá la final del Super Rugby fue a día de hoy el otro evento tan grande para todos nuestros rugby. Yo creo, no sé si vieron el partido, chicos. A mí me pilló en el curso. Pero si no lo escucha el profesor, lo estuve siguiendo desde el móvil. Muy bien. Pero igual que yo, todo el mundo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. La verdad que fue... Yo por primera vez, desde que veo Super Rugby, sobre todo los cruceres de Robertson y hablaba, pero toda la historia de los cruceres, creo que nunca un equipo lo puso tan contra las cuerdas como fueron los Jaguars. ¿Cuál era la diferencia? Ellos tuvieron una oportunidad de primer tiempo y la liquidaron. ¿Vale? Tuvieron esa oportunidad y la marcaron. Y es que, a ver, quitando el otro partido quizá que tuvieron con Hurricains, que es más de lo mismo. Sí, sí, sí. Y es verdad que es el único equipo que les ha planteado Gara, que realmente al final es un equipo que está acostumbrado a ganar. Sí, sí, sí. El 9 en el Hall, otro bicho como Pérez Nara, le metió un manotazo en la pelota y se le escapó. Pero quizás donde hay un momento de relax en los Jaguars, en esa defensa increíble que metieron, es última jugada de la primera parte, Scrum en 15 metros para Crusaders. Muchas gracias. Gracias. Cuando suena la bocina, todo el mundo pensó que el 9 cogía la pelota y la chetaba a la tribuna. Estos tipos salieron jugando. Salieron jugando, terminaron en 22 de Jaguars y declararon 3 puntos más. Creo que ese fue un punto de inflexión. Luego la segunda parte, sabíamos que a partir de los 60 minutos ellos empiezan a explicar su juego, pero cuando ves los highlights, o sea, el resumen del partido, decís, bueno, este equipo estuvo cerca de ganar, pero sin embargo, solamente ese penal rápido que se juegan y hacen un mol, que aparentemente la Vanini le mete la pierna debajo de... Después no hubo ninguna jugada peligrosa de Crusaders, así que... Son como un martillo. Son como un martillo. Es complicado. No te das cuenta, a lo mejor va a 20 puntos abajo y no han hecho nada. No han hecho nada. Pero ya va a 20 puntos abajo. Yo no vi ninguna individualidad. Obviamente podemos hablar de la pareja de medios, de Holly, Mounga, el centro, en lugar de Croti que metieron, y ahora no me viene a la cabeza. El rubio. El rubio, sí, es el rubio que parece... Es una bestia también, intercepta una pelota. El rubio que está en el... Gutfio, exacto, Gutfio. Pero no hubo un brillo de individualidades. No hubo un brillo grande. El único que para mí, y la verdad que cuando se retiró Macó, tendría que fijarme atrás si en ese momento estaba lesionado. Para mí, el jugador de la cancha fue Matos, el número 7. No, no, pero yo no sé por qué cuando se retira Macó, no queda él y queda Sam Cohn. Sam Cohn. En los All Blacks. Yo le ponía todas las fichas a Matos. Y sin embargo, el que le roba la pelota. Igual se parece más a Macó. Puede ser. También tiene una opción más en el line. Igual por eso, para buscar un poco la continuidad. Pero la pelota que le roba a Tito Díaz Bonilla, en esa pelota atrabada, y le hace el pase para salir jugando, termina en White Lock y luego en el número 2 apoyando, la verdad que ahí marca un poco el partido. Yo igualmente me quedo con todo lo que ha pasado. Me quedo con el tema de Matera, que fue elegido mejor jugador, quizás un poco para premiarlo, porque había tenido un desempeño tremendo, pero a lo largo de toda la temporada, para mí es un jugador, no me arriesgaría a decir que es hoy uno de los mejores tercera línea. Me gustó mucho el Kremer ese también, durante la noche. Kremer, muy tremendo. Muy fuerte. 21, 22 años. 21 años. Y el Pilar Maiko Viva, 21 años. Además, bueno... Es que es otro rollo ya. No es, pero no te creas que es tan otro rollo. Mira, este chico Kremer... Están entrenados. Bueno, claro. Este chico Kremer fue... Yo estaba... Me estaba por ir en noviembre a ver a los Pumas, y hablo hablando con Gonzalo y con Nicolás Fernández Miranda. Pasó algo muy... Me dice, Pachi, mira, vas a venir el partido, no sé si va a estar bien, porque la verdad que estamos todos destruidos. Este chico... Este chico Kremer tenía una novia, su primera novia, la novia de toda su vida, y un cáncer terminal. Algo escuché. El chaval se tuvo que pegar la vuelta a Argentina con un rama. Nadie sabía cómo iba a volver a jugar, le costó, la verdad que estaba... Y sin embargo, hoy ha vuelto al máximo nivel, un poco por esto que... Esta esencia del grupo que hablamos, y yo a ustedes desde chico se lo transmití, y creo que como capitanes también se lo transmiten a los que están con ustedes. Y la mejor forma de quitarte los problemas de la cabeza es jugando, ¿eh? Claro. No existe otra mejor, es la mejor terapia que hay. No existe otra mejor. Porque llegas jodido y a la que te pegas dos contactos, sueltas adrenalina y... Pero a veces pensás que no podés controlarte. Y al principio, Kremer... No hay estos golpes a la vida. No, claro. Tampoco hay milagros, ¿eh? Pero hoy lo acomodamos bien, de la misma manera que... Que la Vanini... Tomás la Vanini también, obviamente, de Torcuardo. Pero para mí, un jugador que tampoco... No brilló en la final, pero creo que Guido Petty hoy mismo es otro de los cuatro o cinco mejores de segunda línea del mundo. La versatilidad que tiene, el juego en line, la defensa es tremenda. Y ya para que un primera o segunda línea... Yo que he jugado... Empecé de segunda línea y luego... Después se recicló, es lo que iba a decir. En primera línea. Final, realmente... O sea... Jugar bien... A veces es no tocar ni un balón en todo el partido. Por supuesto. Y claro, o sea, si encima puedes llegar a destacar en alguna fase abierta, en algún pase, en una toma de decisión que tienes que hacer a lo mejor dos por partido, las dos las haces bien, ya está, porque estás haciendo tu trabajo de limpiar... Tal cual. Tal cual, rápido, la Mele, el line, todo. Y si encima ya, cuando tomas una decisión, ¿la haces bien? No, no, obviamente. ¿Ustedes cuantos...? Es hacer tu trabajo. Normalmente, me imagino, con el Manio manejan las estadísticas, pero ¿cuántos sacales por partido meten ustedes normalmente...? Depende contra el equipo que juegues también, del ritmo que meta, pero aquí en España, yo a lo mejor hago cinco, seis, siete, ocho. El día que haces doce, está muy bien, pero cambian mucho las estadísticas en un equipo de división de honor que en un equipo de alto nivel. A lo mejor en un equipo de alto nivel, un tercer atace de treinta placajes. Exactamente. Pero por el volumen de juego es mucho más grande también. Hay más minutos de juego en... De juego real. Claro. Aquí jugas de segunda y a lo mejor haces nueve placajes y has placado un huevo. Y a nivel internacional, haces nueve placajes y es una mierda. Más tiempo muerto del balón. Sí, sí. Pero ahora ha subido. Ustedes que ya tienen una gran experiencia. Palomo, tú debutaste en el 2007. ¿Vale? Si en el 2010, en la primera de la... 2009-2010, sí. Vale, ya el nivel ha subido. Mucho. Sí, el nivel ha subido mucho. No solo en la Zamboyana, sino en general. En general ha subido mucho. Y incluso los equipos de abajo, como el Burgos, que ha aparecido ahora. Y sin embargo, tiene un equipazo. Sí, sí. Lo sufrimos. Le tocó de quedar afuera de los play-offs por el Burgos. Es verdad. Bueno, no, pero... A ver, ha subido mucho, pero igualmente estamos lejos, ¿eh? De lo que es, sobre todo, como volumen de juego. Por ejemplo, Premiership. Bueno, el Top 14 tampoco es que... Se juega mucho, pero es diferente juego. Depende del equipo, sí. Depende del ritmo. A mí me gusta mucho el Top 14, ¿eh? A mí también. Ese tipo... Me gusta Toulouse, por ejemplo. Obviamente, sí. Me gusta. Sí, sí, a mí me gusta. A mí es como francés, por lo general. Bueno, pero Toulouse juega. Sí, Toulouse, sí. Toulouse juega y juega con mucha gente de la casa. Pero, no sé, prefiero ver un partido de Pro 12, de la Liga Celta. A veces, depende quién... O Blasgo. Juega bárbaro, ¿sí? Sí, sí. Que esto es bueno. Es bueno. Sí, en Saladilla, sí. Además, es bueno estar con segunda línea, que comen todo, ¿viste? Porque después, Alberto no quería comer. ¿Qué? Tuvimos que comenzar, ¿no? Estaba cuidando, Alberto. No, después... Es verdad, Alberto se cuida ahora. No, no, no. ¿Esto es cuidarse? No, cuando apagamos la cámara se comió... Se comió el dinero, se comieron... Estaba mirando la mujer. Sí, toda la bandeja de sushi que había, creo. No quedó nada. Pero bueno, volviendo... Para cerrar un poco el tema de Jaguars, yo creo que esto, ayer también ya empieza la gente a hablar, ¿no? Empiezan los tipos, ya medio como de fútbol, no me gusta a mí mucho. Por ejemplo, por ejemplo, el australiano de Inglaterra, empezó a decir... Sí, sí, el John ya salió con su lengua bífida a decir que, bueno... El John ya está un poco, ¿no? El John ya está un poco... Oh, sí. Un poco a moj, que se dice en catalán. Sí, sí, sí. El tipo salió a decir que, bueno, que no era tan meritorio que los Jaguars no hayan llegado a la final, porque es un equipo nacional, y que si Inglaterra hubiera jugado el Super Rugby, hubiera llegado a la final también. ¿Que lo hagan? Claro. No, no. Vamos a ver, vamos a ver en realidad. Hoy, ¿sabes cuál es la situación? Los argentinos, claro, tenemos mucho miedo de la muerte del Mundial. Francia, Inglaterra y Argentina. Pero yo no quiero estar en el lugar de los franceses. Hay psicología también. Y en el lugar de los ingleses. Hay psicología en esa frase. Y te digo lo que pienso, ¿eh? Obviamente yo soy un amante del rugby francés, tengo muchos amigos franceses. Pues tienen que espabilar, ¿eh? Pero, primer partido es Argentina-Francia. Yo creo que ahí está en media clasificación. Pero la presión que le meten a Inglaterra. A Inglaterra, claro. Imagínate si Argentina le gana a Francia. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el grupo? Inglaterra-Francia-Francia-Tonga-Estados Unidos. Lo típico, dos equipos muy... Sí, pero bueno... Sí, pero dentro de ser dos equipos muy... ¿Cómo te despides? Esto es en el grupo de Francia. Ojo, los tonganos. Bueno, pero los tonganos ya le ganaron a Francia. No, fue Fitchi. Sí, no, Tonga. Tonga le ganó. Tonga en el Mundial... No, Fitchi le ganó. No, Tonga en el Mundial... Pero Fitchi le ganó. Ah, pero hace poco, en un test match o algo, se cargó Fitchi, ¿no? Es que los franceses son capaces de lo mejor o lo peor, ¿eh? Pero los Mundial... A lo mejor luego le ganaron los partidos de Inglaterra. Sí, no, se te plantan la final con los Oblach. La verdad que va a ser una cosa de loco, pero bueno, están todos avisados. Y volviendo, para cerrar, ahora quería hablar algo, pero igual he referido a ustedes, también referido al tema de Jaguars. Bueno, la verdad que fue muy... Yo que estoy mucho con el tema espiritual, de valores y de lo que representa el club, que ustedes se lo han fumado un par de años estando conmigo, que ellos hablan todo el tiempo de... Y en contra, también. Y en contra. Y en contra, también. ¡Ah, eso es bueno! Eso es bueno que lo admitas, sí. Si te hemos hecho un lío con algún club. ¿No, Palombo? Sí, con el Sitges, con el Sitges. En el campo de arena. En la Liga Nacional. En el campo de arena, ¿te acuerdas? Éramos jóvenes. Que teníais un equipo potente, también, ¿eh? Un equipo muy mañero. Con muchos argentinos. Gigante. El ocho, que era... Agustín, el negro Agustín. Era duro, era duro. El negro Agustín. Ya es un hombre serio, ya está... Habla duro, era... Habla del campo, ¿eh? Sí, no, no. El negro, bueno, ya está casado. Tiene un bebé, un fenómeno negro. Le mandamos un saludo de acá, negrito. No, y buen jugador, ¿eh? Sí, y... Pero yo estuve... Estuve un verano con... Sí, háganse a mí. Estuve un verano con Mario Ledesma, en Narbonne. Que estábamos ahí todos con el queso, con todo un grupete de amigotes. Y le digo a Mario, che, Mario, vinieron dos chicos de Curupa. Bueno, vino el chile y me digo, oh, sí, el chile. Y está el negro Fabricio. El Agustín Fabricio me dice, es una bestia. El único problema que tiene es que le gusta mucho la noche. Si no, ponelo donde sea, que ese es un crack. La noche y las piñas. Sí, sí, bueno, la verdad que... El negro, bueno, tiene su trabajo y todo. Es que siempre... Le dio mucho así. A él no le gustaban las piñas, ¿no? No, bueno, te voy... Vos eras un poco más medido. Sí. El palomito de los míos. No, 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 no había que montar una. Tocaban a mi amigo, ¿qué voy a hacer? Perfecto. ¿Qué voy a hacer? Perfecto, perfecto. Ahora ya no se puede eso, ¿eh? No, ya no se puede ninguna... Tratemos de que no pase. Contábamos anécdota con Alberto. Los ochenta lo que eran... Eso era un escalón más. Pero ya era más el deporte ese, que yo he visto algún partido cuando jugaba mi padre, que jugó con Alberto, ¿no? Hombre, sí, sí, sí. La mele era como que se enganchaban y era como una carga. Sí, sí, sí. ¿Cómo no va a salir ahí? Una explosión, ¿viste? ¿Cómo no va a salir ahí un pleito, no? Ahí sabías que el que tenía enfrente era leal como tú. Claro. No, eso siempre. Hasta que aparecía uno que te lo derrumbaba. Yo jugaba con un pilar, con el Burka Diviesti, también le mando un saludo de acá, que él, para mostrar su supremacía con el otro pilar, el primer escrow del partido lo derrumbaba. Era algo... Sí, hay alguno de estos también. ¿Entendés? El tipo lo que hacía, lo derrumbaba para decirle acá, el que manda soy yo. Claro. Frente al 80, 85% de pilares, iba bien porque, claro, el otro tipo se acojonaba. Pero, claro, le tocaba un día a Diego Cash y Diego Cash se lo comía al final. El hermano de Johnny Cash. No, no, Diego Cash fue un histórico... ¿Qué jugaba? ¿De derecho? De derecho, claro. Es que... No, bueno, y... El que juega de derecho es el de Ingo. Sí. El que derrumbaba es el de derecho. Ahí se demuestra que el que derrumba siempre es el derecho. No, no, no. No, no. Árbitros, apuntar... Árbitros, apuntar esas que las tengo negras. Tal cual, tendríamos... El codo, el codo. Sí, el codo, claro. Se me está bajando. Pero bueno, así que... Así que nada. Bueno, bueno. Ustedes saben que jugaron contra el número 10 de los Jaguars en el año... Me he enterado hoy. En el año 2006. Me acabo de enterar. Me acabo de enterar, está bien. En el año 2006. Yo no sabía que era muy bueno, pero no sabía quién era. Era tan bueno, tú de claro. Sí, bueno. Pero no, no sabía quién era. Es muy bueno. En el año 2006 vino Indú a... Lo invitamos un día, si quiere venir a... Por supuesto. A Sanboy o aquí, para... Bueno, ya lo he invitado varias veces. Lo que pasa es que le gusta mucho, se juntan con otro amigote, el Cumpa Herrera, que viene de París. Y se van a esta discoteca, ¿cómo se llama? En Barcelona, el bling bling. El bling bling. Cada vez que llegan a Barcelona... La conocemos. Tienen un VIP reservado en bling bling, así que les cuesta mucho bajar a... Mano este de Alcontra bajaba allí. Claro. Es que lo llevaba a Barbarito y ahora lo lleva... Correcto. Bueno, Roger Ferré. Roger Ferré, yo creo que... No sé si era de tu edad. Un poco más chico que tú. No, es dos años más. Bueno, Roger Ferré... De la edad del Urios y de esta gente. Exactamente. Exactamente. Del Barça. Del Barça. Sí, sí, sí. Como un más desárbitro. Así que no les cuesta, claro. Les cuesta venirse para acá. Pero bueno, ustedes... En el 2006 viene Indú con 90 chicos, con el gran Diego Díaz Bonilla, con el Gonzalito González, con el Rata Guoparro, un grupo de gente de Indú increíble. Y en ese equipo venían dos años. En el primer año venía el Tito, con el Gipsy Guizazola, con Cebe Escobio, Cebe Escobio, jugador de Puma Seven. Lucas Zanetti, el Dano Zanetti, que era un crack, que jugó en la primera en el Lugo, igual que el Gipsy Guizazola. Bueno, era un equipazo. Y fue el que jugó contra la Zamboyana. Que la verdad que ustedes hicieron un partidazo. Me acuerdo que los entrenaban al Toti y Rivas. Y si no me equivoco hubo 10, 15 puntos de diferencia. Y ustedes, la verdad que en un momento incluso se puso medio áspero el partido porque... Y jugaba, y jugaba... Mirá que te digo que jugaba. Jugaba el hijo pequeño del Pato Noriega. Ese sí que me acuerdo. Y yo también. Eso sí que me acuerdo, porque Pato Noriega ya era alguien... En ese momento. A ver, alguien con... Se corrió la voz. Claro, pero en ese momento, Tito Diabonio, pues ahora dices, coño, me jugaba contra este. Sí, lo del Noriega a mí me sonaba de... Muy picante. Pero bueno, hay una jugada, un golpe de castigo rápido. Se lo juega el 9, le hace el ensayo. Y ahí, bueno, ahí... Germán, come algo, por favor. Vale, vale. ¿Te sirvo o no? Ahora pedimos algo más. Podés hablar, te dejamos, no te preocupes. Grande, Germán es un monstruo. Y bueno, los de segundo año jugaron contra la Catalana. Y los de segundo año, bueno, el capitán era Belisario Agulla, con el Gato Delgi, bueno, el Gato Maurín, Luca Giacchetti, bueno, Maxi Casco, que está en Barcelona y juega en el Buc, también, bueno. Y fue un partido muy, muy igualado ese también, pero hay una lectura muy buena de que Belisario intercepta una pelota, no sé, ataque de la Catalana, un partido muy duro en Hospitalet, una noche. Intercepta una pelota en 22, corre toda la cancha, y el gran Jordi Clouat, que estuve con él el día de la final de la Copa del Rey, con Omar Mininho y Jordi Clouat, en un estado calamitoso. No puede ser, no puede ser. Tendrían un mal día. Tendrían un mal día. Me acuerdo que Jordi lo cogió en toda la cancha y lo taclaba Belisar antes de apoyar. El Jordi era una bestia. No sabías cómo, pero te hacía caer. Y a ti caer. Muy duro. Muy ápero, sí. Durísimo. Era apretado. Para mí. Sí, será. Sí, a mí me, la verdad que fue un tipo que yo, de este grupo, la verdad que me tocó entrenarlos a ellos un año muy bueno que, mira, cuando en España había sub-23 y sub-21, que ahora no hay y nadie hace nada para cambiar. Pero, es que el domingo se aprobó en la asamblea de la española a la liga de filiales. Perfecto. Y ahora viajaremos todos juntos y, por ejemplo, San Luis Salvador jugará primero el sub-23 y después lo que se hace en Argentina, en Francia. Es así, es que es una locura de que, y sobre todo porque los chavales están para ganarle a Georgia o ganarle a Romania. Claro, exacto. Le falta un pasito. Le falta el paso ese, claro. O dejan de jugar o se van a los mejores equipos. Y aparte, el sentimiento de club que creas viajando todos juntos, porque ahora mismo, primero y segundo, los primeros y los segundos equipos. No tienen nada que ver. Están un poco distanciados. Obviamente. Es más fácil también, quizá para un director técnico o un entrenador, poder llevar a lo mejor un plan de juego que vaya del sub-23 al primer equipo. Al final, te vas a jugar a Valencia. El primer equipo se va a... A Santander. A Santander. El segundo equipo va con quien puede. No, 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 obviamente. A ti te puedes llevar ahí 30, te puedes llevar ahí 50 y algo, 60 tíos. Sí, sí, sí. Y bueno, si uno cae de una... Los que quepan en el autocar. Pero bueno, los viajes van a estar apretados, ¿eh? Sí, eso sí, pero bueno. Van a ser más divertidos las vueltas... ¿El tiempo cómo vamos, Germán? ¿25 minutos? ¿25 minutos? Ah, estamos bien, estamos bien. Pues es una gran noticia, es algo que yo vengo peleando, sobre todo desde que tengo este espacio para informar y decir de que para mí todos están muy preocupados. En crear segundos equipos, terceros equipos, que haya más equipos cuando la... para mí la realidad es que tendría que haber una liga. Una liga de sub-21, una liga de sub-23. En aquellos años hicimos un... se hizo una gran liga de sub-23. Me acuerdo Palomo y José. Nosotros teníamos un equipazo. Yo estaba Tommy... Bueno, estábamos con Tommy en la Zamboyana, con Gastón, y me acuerdo que teníamos un equipazo y ganamos la final al Gótix de Felipe Costamani. Correcto. Que la semana que viene estará de invitado. Que fue la gran sorpresa, Felipe. Le ganó al Barça y todo. Sí, pero en teoría el rival iba a ser el Barça, que estaba... y jugaba Iván. ¿Iván Gurriel? Sí, estaba en el Barça o en el Gótix. En el Barça. En el Barça, en el Barça. Ah, vale. Creo que estaba Owen también. Sí, sí. Owen Galávez estaba en el Barça. No, no, había... había un buen nivel. Y sin embargo, bueno, el Gótix le ganó y fuimos a la final. Creo que es verdad. A mí nosotros tuvimos un partido bastante duro con el Gótix. No voy a... Ya. También creo que hubo problemas en... Por eso te digo que ya... A mí me sonaba que Iván Gurriel estaba en el Gótix todavía. ¿Lo recuerdo? Ahora, ahora no. Lo recuerdo que no. No fue el día con el Sancho... Puede ser, puede ser. Ojo. No lo sé, no lo sé. Iván no debe estar libre. Igual estoy mezclando fechas, pero... Puede ser. Pero bueno, que Iván Gurriel venía del Gótix. Iván Gurriel empezó en el Gótix. Empezó en el Gótix. Es que había gente muy fuerte en esto. Empezó en el Gótix y después fue al Barça. Ganamos por muy poco, ¿eh? Además, justo... Creo que jugamos un domingo a la mañana. Había muchos de ustedes trabajando. Y bueno, ahora se nos complicó. Pero bueno, fue un... La verdad que ese equipo tenemos un gran recuerdo con Gastón. Jugaba el Paul Mazón. Estaba el Lolo. ¿Te acuerdas del Lolo? Estaba el Lolo. El Lolo que tenía la línea de ensayo aquí. Y tenía un defensor ahí. Se iba a tumbar al defensor y después... El Lolo tenía que hacer una charla a él antes del partido. Qué chasis, ¿eh? Qué chasis. Ahora es un distinguido... El vialinista. El vialinista de jamones. Exacto. De jamón, de vino. Y mirá, el tipo ya más duro que una de Roca. Sí. Jugaba el Carlos Bou. Bueno, buen equipo. El Lolo. La verdad que es muy lindo, muy lindo. Por eso. Yo la verdad que estar con ustedes es un placer porque yo lo que le contaba Alberto, el programa pasado que yo iba haciendo los programas que quería. Y uno me lo planteé hacerlo con chicos de la casa. También lo quería sumar a Fede, ¿no? En su experiencia. Fede González que vino de... Que se quede en su casa. Que se quede en su papel guampi. Fede. Fede. Fede Penrash. Sí, pero en su casa más. Algún día me tocarán dos, tres cuartos. Pero bueno. Ahora estábamos con el trabajo de entrenador personal. Mirá que bien. Que es un gran jugador, un tipo guapo. Trabaja, se trabaja a las clientas bien. Nosotros somos trabajadores que con esta cara que tenemos... No se bajó fondo, ¿no? Sí. Pero con eso le digo, que se quede en su casa. Poquito a poco, poquito a poco. Bueno, Palomo, ahora quiero que hable tú. Cuéntame. Ahora voy a comer. Sí. Bueno, ahora pedimos algo más. Ahora pedimos algo. Ya se ha comido todo, pero ahora pedimos algo más. Ahí tiene más queso. Palomo, contame. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué se te dio por jugar? ¿Cómo es la vida de un chico que en Zamboy, no sé, le dan, le dicen, bueno, jugar al fútbol, jugar al... Aunque Zamboy sea especial, pero jugar al fútbol, al baloncesto, al balonmano. ¿Cómo fue? La historia es buena y sirve para los dos. Porque Balsy y yo íbamos al colegio. El colegio que hay al lado del Valdiri, que toca. Sí, sí, sí. Es un colegio de niños. Sí, sí, sí. Pues íbamos los dos y empezamos a jugar al fútbol. Mataron a diez. No le dábamos ni... A la pierna, aquí, pero en serio, fracturado. Menos a la pelota, a todo. Y ya... Y nuestros padres eran jugadores y tal. Y bueno, en mi casa un día acompañé a mi padre y me dijo, ¿quieres jugar? Pero nunca te presionó a tu padre. No, no, no. Mi padre me dijo, haz lo que quieras. Sí que es verdad que yo le dije, yo quiero hacer karate o taekwondo. Y me dijo, eso no, porque en el colegio ya... Que igual también te enseñan muchos valores en estos deportes. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que como a mí me gustaban mucho las piñas en la de pequeño, mi padre pensó, si igual lo apunto a karate, esto va a ser... Lo faja el profesor, le pido una paliza al profesor. No, y dije, va, fútbol. Bueno, pues va, fútbol. Y después eso, mi padre es un partido de pequeños jugando, quiere jugar con la ropa de calle, ¿cuánto a jugar? Y me dieron una camiseta, jugué y cuando acabé le dije, papá, quiero ir al rugby. Qué guay. Y ya está. Ya está. Qué guay. Sí, sí, sí. Y tus vivencias... Bueno, hiciste un gran trabajo desde juveniles, jugaste en todas las categorías y llegaste al primer equipo. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Acojonado. Sí. Y lo va a estar acojonado. Me acuerdo que estaba calentando y... ¿Qué partido era? Contra Alcobendas. Hostia, hombre. Contra Alcobendas. Alcobendas no era top como ahora, ¿eh? Vale. Pero es verdad que estaba Jaime Nava. Bueno, el caso es que teníamos a Nahum. ¿Te acuerdas de Nahum? Sí, a Nahum no ve, Nahum no ve. Nahum estaba jugando de flanker y lo reventaron. Se reventó el hombro de un placaje, no sé qué. Y me llamaron a mí y me dijeron... Adentro, dale. Y yo pensaba así, a Nahum. Si Nahum... Nahum, un soldado... Un tanque. Un tanque, un tanque. Se hizo daño, no recuerdo... Una gran persona, Nahum, te saludamos desde acá. Si Nahum ha salido así... No, pero bueno, empecé a jugar, hice un partido de mierda, pero la semana siguiente me cogió Tom y me dijo, el siguiente partido vas a empezar titular. Y ya empecé a jugar mejor. ¿Con quién compañero de quién? ¿Con el Balci o con...? No, Balci es más joven que yo, es un año más joven. Sí, es un año más joven. Balci todavía no había subido. Vale. Yo ahí estaba Tito, estaba Maño, estaba lo que quedaba de los que ganaron la liga. De campeón de liga. Yo estaba allí en medio. ¿Y otra segunda línea quién sería? Estaba Rubén Sanz. Rubén Sanz. Estaba Rubén Sanz, segunda línea. Sí, Sanz, no Rubén Sanz, el otro, el largo. El largo, el largo. Estaba Federico Alcón, que lo ponían de segunda línea. Estaba Paul Masoni, estaba Sergi Guerrero, había mucha competencia. Estaba Scott, que se acababa de... No, ahí todavía... Yo creo que jugaba ahí aún, ¿no? Estaba entrenador jugador. Porque, de hecho, el segundo partido que jugué, me fui conmocionado y salió Scott a jugar por mí. O sea, imagínate el debut que tuve. El primer partido de mierda y el segundo... Conmoción. Conmoción. ¿Puede ser algo más? Que los niños tienen hambre. ¿Y tres cervecitas o...? Qué grande ya, el capitán a la cama de 14. Correcto. Muchas gracias. Qué grande... No, Scott King. Estás hablando de nombres tan históricos. Scott King, un minuto serandés que era un monstruo. Luego había salido campeón con Vialrich en los 80. Luego Federico Alcón de Mariano Moreno. Un monstruo. Amazón humilde. Total. ¿Llegó capitán en la Zamboyana? Yo creo que no. Puede ser que algún partido. Pero, claro, era un referente. O sea, que no tenga la sede de capitán, era un referente. Capitán por sus acciones, seguro. Seguro. Luego fue capitán en el Barça y jugaba su hermano también, Alvarito. Y también, bueno, otro capitán histórico en Argentina, porque fue el que reemplazó en su club en Banco Nación, a Hugo Porta, que es Santiago Serrano. Que este año vuelve a entrenar Santi. Va a colaborar con Camilo Hangling y Zahar Richmond en Sitges. En el equipo. Sí, Santiago es un monstruo. Le mandamos un saludo. Buen staff, ¿eh? ¿Qué está viviendo? ¿Por allá arriba? Vive, sí, vive en Calafé o en Vilanova, o algo así. Hostia, el Santi. Un gran 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 gran. Y la verdad que... Santi estaba también. Sí, sí, bueno, son tipos que han hecho una carrera acá y yo les digo siempre mucha importancia, porque como son argentinos, gente de mucho rugby, que a veces son los que más dejan, ¿no? Aquí. Y, Palomo, bueno, luego te fuiste, haces una experiencia en Francia. Cogí la mochila y me fui. Pero te fue muy bien. Sí, 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 muy bien. Has venido. Me hace muchísimo. Sí. Personalmente, más que rugbysticamente, ¿eh? Y yo me fui a vivir la experiencia, a trabajar y tal, y jugué en Federal 2. Sí, un buen club, ¿te acuerdas? Un club... Sí, 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 no, está bien. Con un nombre. Pero lo que me llevo de allí, más que el rugby, es el irte solo con veintipocos años y espabilarte. Llegas con otro chip. Sí, porque yo vivía, claro, vivía en caja de mi madre y el irme me cambió el rollo totalmente. Y por eso que... y de rugby también, ¿eh? Muchos amigos y todo, pero... No, obviamente, luego te tocó, bueno, tomaste una decisión, para mí, acertadísima, que decirte irte al Barça, con el proyecto en ese momento... Estaba con el maño. Estaba con el maño, estaba el maño. Bueno, creo que ahí, desde mi punto de vista, como entrenador y también como segunda línea, lograste un punto entre lo de Francia y lo del Barça, maduraste... ¿Sabes qué pasa? Que yo tenía ganas ya de liderar un poco, ¿sabes? Y yo cuando llegué tenía dudas de que en Samboy pudiera tirar del carro en ese momento. Perfecto, perfecto. ¿Sabes? Entonces el proyecto decía, hombre, yo aquí creo que me voy a sentir importante y tal, pues venga, vamos a probar. Pero, bueno, y después volví a Samboy. No, 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 pero yo creo que ahí forjaste mucho, con la experiencia en Francia, volver al Barça donde, quieras o no, para un tipo como ustedes, que son de club, incluso para mí, yo un año jugué fuera de hindú, te marca un poco en tu vida eso. Sin embargo, lo del Barça te sirvió porque yo creo que en este momento me supo mal porque luego tuviste la lesión, pero estabas, y creo que te lo llegué a decir en un partido, te dije que estabas en tu... Máximo nivel, estabas jugando un nivelazo, en todos los sentidos, con un trabajo oscuro, pero también tocando la pelota y jugando, trabajando muy bien a tus, así que nada, la verdad me alegro mucho por ti, Paloma. Gracias. Y en el medio tuviste, quizás en los últimos años, bueno, fue el hecho más importante que le tocó vivir a los dos, que fue, me imagino que a qué te referís, ¿a qué me refiero? ¿A qué? A final de copa, ¿no? Esa, pero cuenta, cuenta, cuenta... La final de copa. La final de copa, yo no. Sí, cuenta... Cuenta tú, tú, tú. Tío, ¿sabes? De lo que me acuerdo más de esa época, que todo el mundo habla del partido, de la final y todo, me acuerdo de la semifinal en casa contra Ordizia. Contra Ordizia. Que tú te acordarás que yo en el minuto setenta y cinco se me nubló la vista, tío. Me tocó jugar ochenta minutos y se me apagó la luz y no veía nada. Me lo vino a decir. Y le decía a Barsi, lo puedo más. ¿Y qué sentiste? No me decía, aguanta, aguanta. Y yo iba detrás de él y intentaba saber lo que podía. Sí, estuve cinco minutos que no veía nada del cansancio. Yo le decía, Palomo, ya está el tiempo cumplido. Y yo ya miraba el marcado y digo, uche, treinta y cuatro. Le quedan seis. No, 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 no. La gente va a estar preocupada porque, o sea, esto, los entreneros pachecos están más locos que pachecos. Yo era con un amigo que cuida al amigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, uy, Palomo, no te puedo... Me acuerdo de eso, tío. De esa época me acuerdo, de los últimos cinco minutos de la semifinal. Que me tocó jugar ochenta para una segunda línea o un Pilar. Tú también jugaste ochenta, claro. De Pilar. Sí, sí, sí. De uno y yo de cuatro. Yo de hecho la máxima, digamos, por decirlo de alguna manera, carrera que he hecho en División de Honor ha sido de... De uno. De primera línea. ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Palomo, cuántos partidos tienes? ¿En División de Honor o en el Barça? Sí, División de Honor. Contándolo en total. Pues como él, más o menos. Porque quitando el año de Francia y tal, sí. Estamos hablando de muchos años. Yo creo que tengo en primera... Tengo un libro ahí, no sé, estoy llegando a los cien partidos. Son muchos partidos. Más que cien partidos ya es. Sí, bueno, arranqué a los diecisiete, pero ustedes estamos hablando y todavía tienen tiempo más para recorrer. Espero, ¿eh? Espero, espero. Cuento con eso. Pero bueno, yo quiero que le cuentes a la gente, Germán nos va diciendo, ¿eh? Estamos en tus manos. Tú eres el jefe. Y ahora se los dejo a los dos. Porque fue, para mí, como amante del rugby, esa final de la Copa del Rey, lo que significó poder vivirla, aunque la viví desde la lejanía, fue algo increíble, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Porque me acuerdo momentos, la llegada del autobús al campo... Fue todo, fue desde la semana, desde el momento en que ganas a Ordicia y te plantas en la final. ¿Era una semana? ¿Había una semana? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Una semana. No sé qué, la verdad... No, 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 hubo más tiempo, ¿eh? De la semifinal a la final hubo mucho más tiempo, ¿eh? Bueno, fue un poco todo el tema de dónde se juega la final, dónde se va a hacer, porque claro, tú estás en una semifinal y aún no hay sede para la final. Entonces, llega la final... Todavía no se sabía. No. Llega un equipo de Samboy y un equipo de Valladolid y, bueno, se empiezan a presentar candidaturas, ¿verdad? Sí, empieza todo el lío. Sitios neutrales, todo, y bueno, al final, por lo que sea, por lo que sea... Siempre se juegan, las finales se juegan siempre en Valladolid. Se juegan en Valladolid. No quiero tirar ninguna bomba, pero todas las finales de rugby español en Valladolid. Sí, porque se mueven mejor, por lo que no, pero se juegan allí. Y bueno, al final era uno de Cataluña, otro de Valladolid, bueno, pues se juega en Valladolid. Bueno, no pasa nada. ¿En dónde se juega? En el estadio José Zorrilla del Valladolid. Estadio de fútbol. Estadio de fútbol. Todo el mundo pensamos, claro, va a ser un fiajo. A partir de ahí, pero internamente, no voy a explicar que fue la típica historia de, no, sabemos que vamos a ganar. Pero internamente son como, ves que te van poniendo como más trabas. O sea, aparte de jugar contra El Salvador, que ya es un equipo más potente que tú de por sí, ya en su campo. Un presupuesto tremendo. Yo me acuerdo que el sorteo de la final, aparte de los momentos que luego ya lo comentaremos. ¿Tú como capitán? AFA y yo, sí, como capitán. Vale, vale. Entonces, aparte de los momentos de llegar al estadio, el público, eso fue espectacular. Habían los pequeños detalles del sorteo. Nosotros éramos los locales, jugábamos nosotros de local. Sí, sí. Y cuando tú vas al vestuario y ves que te mandan al vestuario de visitante. ¡No! O sea, en el vestuario de local, enorme. Sí, con todas las taquillas, los asientos de primera vez. La piscinita. La piscinita también. Y nos mandan al de visitante de Banco de Madera. Es la tercera que nos metió. Pero es que todo eso nos vino bien. ¡Qué bárbaro! Todo eso nos vino bien y les jugó en contra a ellos. Exacto. Ellos ganaron el partido antes de jugarlo. Y nosotros fuimos allí sabiendo que no teníamos nada que perder y que lo único que podíamos hacer ahí era ganar algo. Y cada vez eran más putadas, más putadas, más putadas, y los juntábamos y decíamos es que hay que ir a morir. ¡Qué bárbaro! Yo me acuerdo, bueno, hay una imagen muy linda que representa lo que... Cinco minutos. Vale, que representa un poco lo que yo creo que ha ejercido el radio aquí, sobre todo en la esencia del club. Me acuerdo de la llegada de Vuelta Autocar al Zorrilla. Sí, espectacular. Y toda la gente de Zamboy, todos mis amigos veteranos, se habían ido en autobuses, en tren, en avión. Y los estaban esperando. Estaba lloviendo. Sí. Estaba lloviendo, típico. Y a Cántaros. A Cántaros, la gente ahí les hizo un pasillo. Fue emocionante. Yo creo que a mí me tocó vivir. Sí, sí, sí. Y creo que no hay manera de que te ganes. Y después, no, correcto, o sea, el tópico típico del público jugó su partido, ahí es cierto. Ahí es cierto, porque eran mil espectadores contra 18, 19 mil que habían, que luego se fueron yendo. Se fueron yendo. Claro, pero es que hacían más ruido que todo el estadio entero. No, no, macho. Y después hay que añadir que tenían toda la fiesta, la fanzone montada para celebrar. Camisetas de campeones. Y se anuló todo. Por la lluvia o porque no ganaron, pero ahí no había nadie. Porque nosotros fuimos a la fanzone, ¿eh? Ah, sí, pero nos atendieron. ¿Eh? ¿Nos atendieron? No había nadie. Se fue todo el mundo. Ya no había fanzone. Ya no había nada. Qué bueno, pero qué lindo ganar así. Y después, la movilización que hubo en el pueblo de Samboy, en la plaza de ayuntamiento. Al mejor estilo Barça de fútbol. Fue impresionante. Todo el pueblo en la calle. Fue tremendo. Yo no me esperaba eso. Me esperaba la gente de toda la vida, más alguno más. Pero que ya te digo que la plaza de ayuntamiento de Samboy. Lleno, lleno, lleno. Estamos hablando de un pueblo, pero que es una ciudad. No hay que decir que es una ciudad de Samboy. La gente nos tiraba birras desde el balcón. ¿Ah, sí? ¿Y vos las rechazabas? Hombre, claro. ¡Ah, cómo me vas a tirar el chozo de patita! Rechazábamos la Coca-Cola. Ah, no, no, no. Pensaba que las atrapaba. Rechazábamos la Coca-Cola. Y el agua. Nos tiraba el agua. No, no, cerveza. Y salía la gente y nos tiraba cerveza del balcón. Yo me acuerdo ahora que dicen esto. La última vez que fui a Argentina, la última vez que fui a Buenos Aires, fue mis amigos. Se jugó una final nacional de clubes. Indú Begrano, justamente la semana pasada. De Grano le ganó en Indú. Esto que les digo, ¿no? Pero están haciendo un gran trabajo y le ganaron muy bien. Está Joaquín Merrano, un gran amigo que estuvo aquí en Barcelona, llevando la preparación física de Begrano. Le ganó muy bien a Indú, pero era la final de nacional de clubes. Indú Begrano en Begrano. Begrano es un campo hermoso que queda en el medio de la ciudad. Rodeo de edificios, pero es como si fuera un estadio británico, ¿no? Todo un club británico. Pues, claro, fue espectacular. Yo fui, me fui, me acuerdo que fui, me fui en un autocarro, ¿no? Porque era un colectivo de estos, que es lleno de niños, una locura. Habíamos arrancado a las 10 de la mañana, bueno. Nos vamos de allá, una locura, una locura. A las 4 de la mañana del partido yo ya estaba, que no podía más. No, no, pero bueno. El tema es que, claro, llego al estadio de Benó y habían preparado, detrás de lo que sería el Clubhouse, la parte más buena, parecía que tocaba Yuchu, ¿me acuerdo? El mismo escenario de Yuchu en Barcelona, lo habían montado ahí. Pues, Indú, de la mano del Tito Diabonilla, del R. Cancedieri, del Gato Deli, de Bávaro, le pasó por encima a Begrano y le ganan dos minutos. Vale, vale. Y me acuerdo que, bueno, yo me quedé ahí, nos quedamos ahí con un grupo de amigos en el vestuario, con los jugadores, yo qué sé. Y cuando termina todo, nos vamos a... Y claro, esta gente pobre, yo, y sé que algunos clubes lo han hecho, yo hubiera celebrado igual. O sea, y a mí me tocó, una vez salimos, o sea, a los Indú le tocó salir segundo, cuando empezábamos, y fue una fiesta para nosotros. Pero esta gente, parece que estaban muy cabreadas, y no celebraron nada, hicimos un asado, comimos y nos fuimos a la fiesta de la club. Bueno, yo siempre, estamos cerrando ahora, les quiero pedir una reflexión a cada uno, principalmente para los chicos, ¿no? Obviamente este programa lo ven mucho en Argentina, quiero que sepan que aquí el rugby vive de la misma manera Argentina, quizás no en el mismo porcentaje, pero que hay gente como ustedes, mucha gente como ustedes, que quiere llegar a jugar en la primera de su club, y que quiere crecer dentro de su club. Quiero que les dejen un mensaje. Primero vos, Alex. Yo en una frase la hago, ¿eh? Que se diviertan, tío. Que se diviertan. Que vayan al club y se diviertan. Esto es el rugby. Lo que tenga que venir te vendrá después, pero si tú no te diviertes, no te va a venir nada. Me parece igual. O sea, que se diviertan, ya está. Pues espero que este año... Sí, hermano, espero no. Estoy seguro que este año vas a volver a mantener el mismo nivel que tenías antes de la... Yo estoy seguro porque... Sí, sí. Pero yo con verte en el nivel que estabas, me alegro mucho porque sos un auténtico trabajador, ¿no? De los cinco adelante. Alex, ha sido un orgullo recibirte, un orgullo haberte entrenado, pues sos un gran tipo y un hombre de rugby total. ¿Vale? Gracias a ti, Diego. Josep, mira, yo vivo un poco en la sintonía de él, pero para no decir lo mismo, también es lo que dices. Si lo ven ahí en Argentina, es un poco la misma cultura, porque digamos que es un país comido por el fútbol. Exacto. Donde, digamos, lo que te puede hacer destacar un poquito del deporte es lo que te da, aparte de lo que es como deporte. Exacto. Te da una educación, una cultura y un núcleo familiar, que eso siempre lo podrás aplicar en el trabajo, en cualquier aspecto de tu vida. Si tú has jugado a rugby, eso te va a servir seguro para aplicarlo, sobre todo, profesionalmente. O sea, aprender, disfrutar, como ha dicho él, y aprovechar el tiempo que te da el rugby, porque luego, bueno, por circunstancias de la vida, unos pueden seguir por aquí, otros no, pero siempre vas a ir con el rugby por bandera. Al final trabajarás y aplicarás lo que te ha enseñado el rugby. Vuestra vida, vuestro corazón, quiero que lo digan a un isono. ¿Cuál es como club? Samboy, ¿no? Samboyana. Alegro mucho, 100 años a la Samboyana. Sí, pero será, ¿y tanto? Josep, espero verte pronto en un campo de rugby. Creo que no soy el único, creo que hay mucha gente. Me imagino que tu viejo, tu papá, debe estar desesperado. Te deseo lo mejor también. Lo mismo que hay de Alex, son dos tipos a los que disfruté entrenando. Muchas gracias. Te deseo lo mejor en el deporte y en tu vida privada a los dos. Igualmente para ti. Muchas gracias por estar ahí. No sé si estamos en directo, lo pasaremos por la tarde en el video. Ya el German se ocupará de eso. Queda poquito para terminar esta etapa, pero seguiremos metiéndole mucho a la vida. Muchísimo de rugby. Disfruten de la vida, disfruten de una pelota ovalada, rodeado de amigos como nosotros. Gracias por todo. Hasta siempre.